Yo soy Miguel Armando, patrón rosado. Estudié por ese gran amor que tenía yo a los animales y también a los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque yo estoy seguro que cuando una persona se sienta a desayunar, a comer, ya sea que coma huevos, carne, lo que sea, ya pasó por las manos de un veterinario. Ya hubo una inspección previa para que ese ser humano no se enferme. Entonces nosotros debemos ser parte de cuidar la salud de los seres humanos y que también los animales no sufran. Es parte también que no sufran los animales, porque si sufren también no van a desarrollar como debería de ser. Cuando fui presidente, uno de mis mayores éxitos, así lo considero, fue el haber iniciado la campaña. Presentamos el proyecto para la erradicación de la enfermedad de Aulieski en México y fue presentado por AMBEC y fue aceptado en esa época por la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Ese proyecto sirvió de base para todo México. Lógicamente no lo hice solo, sino que hubo gente que me acompañó en todo momento para realizar este proyecto. Aparte de eso, me llena de orgullo el decir que cuando fui presidente de AMBEC, antes los congresos de AMBEC los organizaba gente totalmente ajena a AMBEC. Se le pagaba a una compañía para que fuera la que organizara los eventos. A mí me toca organizar estos congresos, me toca organizar como presidente y nosotros como AMBEC organizamos todo. No hubo ninguna persona ajena a nuestro evento. Y a raíz de ahí se siguió con esto, ya todos los presidentes lo siguieron haciendo igual. Y te quiero decir una cosa, que cuando me tocó ser presidente, el Congreso no tenía dinero AMBEC. Parte de lo que gastamos en ese Congreso para hoteles, para todo, fue puesto ese dinero con nuestra tarjeta de crédito de todos los compañeros. A raíz de ahí empezó a surgir AMBEC, con un poquito de dinero empezó a tener más recursos. No quiere decir que sea el objetivo principal de AMBEC, pero creo que ahorita se pueden hacer muchas cosas porque AMBEC ya tiene recursos. Yo creo que para mí fue lo máximo. Yo estoy contento con lo que he hecho como médico veterinario, definitivamente. Yo no, cada día estoy más convencido que fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Estudiar medicina veterinaria. Y uno de mis hijos es médico veterinario también. Se dedica a pequeñas especies, pero es médico veterinario también. Bueno, para mí, uno de mis grandes éxitos que he tenido en AMBEC fue el tener grandes amistades. Todo el gremio de AMBEC. O sea, me llevo con muchísima gente. Soy conocido no solo por AMBEC. En los congresos me conoce muchísima gente y eso me llena de orgullo. Cuando me ven, me saludan muchísima gente. O sea, eso es para mí un gran... O sea, me llena de orgullo el tener tantos amigos a nivel nacional de mi gremio. Claro que tengo amigos que también no son de mi gremio. Ay, te quiero decir algo importante que se me estaba pasando. Fui el primer presidente que rindió informe después de terminado el Congreso. Fui el primer presidente y a raíz de ahí se siguió. Ya metimos contabilidad. Iniciamos todo el proceso para que AMBEC se diera de alta en la Secretaría de Hacienda. Y pudiéramos emitir facturas, pudiéramos hacer todo. Fui el inicio. En mi tierra te quiero decir que se iniciaba la porcicultura. Más bien en mi época. O sea, cuando un poquito antes de ser presidente de AMBEC, yo empecé a luchar para llevarme ponientes de médicos veterinarios por especialidad hacia Mérida. Porque se iniciaba la porcicultura. Para también los médicos veterinarios que allá estaban, también se fueran capacitando. Se fueran capacitando. Entonces eso nos, o sea, la porcicultura en Yucatán ha crecido muchísimo. Y fue más o menos en esa época. En mi época de presidente. No te estoy diciendo que yo tuve que ver para que la porcicultura creciera. Pero estoy seguro que puse mi granito de arena para que los médicos veterinarios en esa época, el llevar congresos, el llevar eventos a Yucatán, ayudó mucho para que la porcicultura creciera. Y la prueba es que la porcicultura en Yucatán es una de las más limpias en el país. Como ya pasaron tantos años, hay muchos que tal vez ya se me olvidaron, pero sí recuerdo la que te comentaba. El proyecto de Aoyeski, que fue Ambeque el que presentó. A mí me tocó presentarlo como presidente. Y gracias a la gente que estaba conmigo, que era gente muy capacitada. Tenemos a, precisamente ya no están con nosotros, como el doctor Mario Gómez Medina. Fue uno de los que más me ayudó en este proyecto. Pues a mí me gustaría que Ambeque siga creciendo día a día. Que más jóvenes se vayan interesando, que se dediquen a la porcicultura. Ambeque sea el factor principal para que estos médicos veterinarios se capaciten. Y que seamos un ejemplo a nivel, no solo nacional, a nivel mundial. Que formemos parte de cuidar a los seres humanos. Cuidando la medicación de los animales, cuidando todo eso. Para que no repercuta en la salud de los seres humanos. Yo amo la porcicultura. Ya tengo más de 40 años. Desde 1975, dedicado a la porcicultura. Yo amo la porcicultura. Pero el médico veterinario, que lo que haga, lo haga con amor. Que tenga amor a los animales. Que cuida a los animales. Esa es la parte importante. Que se capacite. Necesitamos capacitarnos. Esa es otra parte muy importante. Capacitarse en todos los aspectos. No solo enfermedades. Necesitamos también capacitarnos en la cuestión de administración. En la administración, el médico veterinario debe estar preparado. Debe prepararse también para la construcción, para todo. Es muy importante que el veterinario esté preparado en esa parte. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video